y comenzando por lo positivo en general para mí está la mejor película de spider-man en solitario dentro del MCU porque porque se siente por primera vez que Tom Holland es Peter Parker y esto sin restarle mérito a Homecoming y a Far From Home ambas tienen muchas escenas memorables por ejemplo la escena de Bertrand cuando Peter llega a la casa la escena de la luz roja cuando Peter está debajo de los escombros que es una referencia directa a The Amazing Spider-Man issue 33 publicado en 1966 y obviamente Far From Home tiene la magnífica escena de la primera pelea entre misterio y Spider-Man este illusion dream sequence que está en la madre sin embargo No Way Home es la primera película que se siente de Spider-Man 1 por el setting el escenario en Nueva York pero además temáticamente se siente como si fuera el verdadero origen del personaje ya que No Way Home funciona como un soft reboot o un reboot suave del personaje ya que es esta reseña tiene spoilers como les dije al principio todo el mundo olvida quién es Peter Parker así que técnicamente un reboot de la franquicia a cambiar el background ahora sí la película comienza justo cuando termina Far From Home con el mundo enterándose que Peter Parker es Spider-Man y además pensando que él mató a misterios por una campaña de desprestigio de J. Jonah Jemminson interpretado magistralmente por Jakey Simmons y en esta película vemos bastante a Jakey Simmons aunque siendo honesto no supera la escena de Spider-Man 2 y Spider-Man 3 del personaje falta ese elemento cómico que Sam Raimi trajo a la franquicia de Spider-Man especialmente a la primera trilogía pero fuera de esto la película cuando empieza demuestra que tiene tanto potencial ya que están siguiendo a Spider-Man hay helicópteros fuera de su casa estaba preocupado por su familia por su novia por sus amigos y crea toda esta tensión y peso mediático y uno piensa que la película se va a enfocar en eso y no después brinca a dos semanas después y él está caminando por la calle y se usa el traje y se los pone y se los quita enfrente de todo el mundo porque ya todo el mundo conoce eso no ese aspecto de la historia ya se acabó rápido en serio me molesta tanto cada vez que Marvel hace esto con una película porque tenía una gran base como terminó Far From Home para capitalizar en ella en No Way Home y ya no la desperdician a un lado este argumento simplemente lo utilizan para mostrarnos a Charlie Cox como Matt Murdock slash Dark Devil e introducirlo a esta versión del MCU y por qué digo versión porque este no es el Dark Devil de la serie de la misma forma que Kimping no es el Kimping de la serie en Hawkeye estas versiones de los personajes no son las mismas versiones de la serie no pueden serlo porque si Dark Devil de Netflix conoce a Luke Cage y el malo de Luke Cage es Maharshala Ali o mejor dicho interpretado por Maharshala Ali y Maharshala Ali está interpretando a Blade dentro del MCU una de dos cosas o Blade no es parte del MCU o las series de Netflix no son parte y no me malinterpreten a mí me encantó ver a Vincent Dinoffrey me encantó ver a Charlie Cox en Spider-Man y en Hawkeye respectivamente pero estas no son las versiones que nosotros nos queríamos estas son unas nuevas versiones que no tiene nada de malo que existan más de una versión Loki existe más de un Loki Thanos existe más de un Thanos lo hemos visto antes en el MCU show ya ellos establecieron eso y al traer a Jakey Simon de regreso pues básicamente es un free for all todo es válido pero no capitaliza en lo que tenían que capitalizar que era en la buena historia que tenían para darle seriedad a este personaje para darle un peso emocional y un estrés y una tensión que así comienza el filme pero al final él decide simplemente ir a donde Doctor Strange porque no lo aceptaron a sus amigos en MIT y no es que eso sea un mal argumento pero es que tenías uno mejor espero que en The Multiverse of Madness rectifiquen eso y que Strange haya tenido una razón verdadera para ayudar a Peter más allá de porque sí y eso es a beneficio de Spider-Man pero en negativo a Strange hay una escena que está en la madre que es cuando están en el Pocket Dimension en el Middle Dimension en donde Peter se da cuenta que geometría eso es súper Spider-Man eso me estrictamente encantó y esa va a ser una de las constantes en esta reseña en donde hay cosas que pudieron ser mejor pero la ejecución de lo que escribieron está bien a pesar de que lo que escribieron no necesariamente fue la mejor versión de eso y básicamente se abrió una brecha entre los multiversos en donde todos los personajes que saben la identidad de Peter están llegando al MCU y Doctor Strange logró contener eso en su mayoría pero aún así se colaron varios y eso es un concepto interesante por eso es que tenemos a Venom en el MCU que es la primera escena post crédito es dedicada a él ver a todos estos personajes regresar es súper cool el enfrentamiento con Doc Ock es súper súper cool pero tengo que admitir que a pesar de que se nota la mejoría del CGI del 2004 versus al 2021 extraño la combinación de efectos visuales o sea de CGI con efectos prácticos como las marionetas en Spider-Man 2 en donde hacía que se sintiera mucho más real no en esta película no el CGI muchas veces en No Way Home deja mucho que desear dicho eso en muchas ocasiones se ve mejor que lo que se veían los trailers especialmente el personaje de Jamie Foxx que es Electro y para mi sorpresa es el mismo Electro de The Amazing Spider-Man 2 y la película hace un hincapié en explicarte por qué es el mismo Electro las secuencias de pelea están bien hechas y se sienten bien en Spider-Man está súper cool como se utiliza la nanotecnología contra Doc Ock la nostalgia está ahí y la película se reguinda de ella y lo hace de una manera bien eficiente es entretenimiento versus arte lo que estamos hablando aquí Spider-Man No Way Home es bien entretenida y tiene buenos momentos no me malinterpreten todas las películas de Spider-Man tienen escenas excelentes incluso las más malas obviamente si estamos hablando de los villanos tenemos que hablar de el Green Goblin interpretado por la bestia William Dafoe y sigue siendo la bestia hay momentos en donde lo vemos como el Goblin hay momentos en donde lo vemos como Osborn y en un split de segundo en una fracción de segundo él cambia y tú confías en él cuando es Osborn y cuando es Goblin simplemente para pelo y las secuencias de acción especialmente la primera vez que Peter pelea contra el Goblin en la madre se dan con todo se atraviesan pisos esa pelea está tan freaking demente Peter le da hasta codazos en la cabeza y esta secuencia de pelea eleva tanto al Goblin en la película de Sam Raimi del 2002 que es como que diablo este tipo está bien poderoso porque sabemos que Spider-Man es poderoso puede parar un autobús digo, era un autobús, era un carro wow, un buen catch de 3000 pounds, 40 miles por hora Peter está activamente intentando salvarlos o reformar a estos villanos para que no mueran en su respectivo universo para tratar de que cambien las cosas la muerte de Aunt May, de la tía May voy a llorar porque a diferencia que la otra adaptación de Spider-Man donde Uncle Ben muere en la primera película aquí tuvimos tres películas en donde ella estuvo con él y a ella decirle with great power come great responsibility se me hizo un taquito no lloren en esta película pero un par de veces se me hicieron tacos la mayoría de ellos gracias a Andrew Garfield pero esta escena nuevamente lo demuestra siempre ha tenido la oportunidad de hacerlo en las películas de Spider-Man pero esta escena es tan tan cruda se siente tan real y es gracias a todo el peso emocional que él le pone esta escena es fuerte después de eso tenemos la introducción de nuestros clásicos de Spider-Man primero Andrew Garfield I did not get a call y después Tobey Maguire básicamente toda la interacción entre las tres versiones de Spider-Man son perfección solamente hay una al final que no me encanta y a mí me voy a eso cuando hablan de sus diferencias en los West Shooter porque el de Tobey Maguire es orgánico y el de Andrew y el de Tom pues es mecánico hablan de verdad de sus tíos Ben de sus pérdidas de su pasado y básicamente tenemos un cierre a la franquicia de Raimi al dejarnos saber que Peter y MJ lograron verdad reconciliarse y por otro lado tenemos una historia que no hemos visto en la historia de Andrew Garfield donde dice que después de la muerte de Gwen Stacy él se puso oscuro empezó a dejar de controlarse o sea se puso más agresivo yo quiero ver esa película por cierto y de ahí en adelante la película simplemente se vuelve un paraíso esto es una película que hay que tener esto es una película que yo voy a comprar no es porque sea un masterpiece no lo es tiene muchas fallas en su guión pero una vez llega este momento y el entretenimiento y la nostalgia se mezclan esto es una película que es para disfrutársela por eso puedo ser mejor sí puedo ser mejor a quién le importa estamos viendo a Andrew Garfield a Tobey Maguire y a Tom Holland en una sola película sí entonces Spider-Ver sigue siendo la mejor película de Spider-Man de multiverso sí Spider-Man 2 sigue siendo la mejor película de Spider-Man eso no importa esta película está en la madre ese final está en la madre el aspecto emocional la comedia como estos personajes se siente como si nunca lo hubiéramos dejado de ver y me encanta que Andrew Garfield es tan bueno y tan y tan fricking bueno que a pesar de que no tiene muchas líneas de diálogo digo tiene muchas líneas de diálogo tiene las líneas de diálogo que tiene que tener pero a pesar de que Tom Holland es quien tiene los momentos más emocionales en toda la película Andrew Garfield no desperdicia ni una de sus escenas en pantalla para hacernos sentir me encanta que la esencia de los personajes se mantuviera y me refiero a que el Spider-Man de Tobey Maguire es este medio nerd medio awkward tiene un flow diferente el de Andrew es más emo-ish más cool más más weird más rápido hablando y tenemos el de Tom Holland que es Spider-Man que está creciendo que es joven que se está encontrando a sí mismo y cuando los tres se unen para pelear contra los villanos esa escena está espectacular por cierto que Ned tenga habilidad mágica se lo sacaron de c*** esta película de ser me molesta tanto si yo sé no voy a pensar mucho el en si yo no hay que pensar mucho pero ese es el problema que está la posibilidad de pensar hay momentos en donde la película te hace sentir en donde la película es más inteligente de lo que debe ser y hay momentos tan idiotas de la película que es frustrante una conveniencia para que la trama siga una de las cosas que le tengo que dar a No Way Home es que a diferencia de muchas películas del MCU no interrumpe sus momentos dramáticos para hacer un chiste si hay secuencias que son un chiste y hay secuencias que son serias pero dejan que la escena termine aunque después tonalmente hay una impariedad porque a veces por ejemplo cuando muere a un maid pues tenemos esta escena bien pesada y después tenemos esta escena cuando llegan los Spiderman con un tono totalmente diferente y eso es solamente un ejemplo constantemente la película hace eso tonalmente no es el mejor filme del mundo pero no deja ser entretenido y al final esa es la misión del MCU la batalla final está bien hecha pero ciertamente deja caer su peso en la nostalgia y yo no tengo ningún tipo de problema con eso la escena cuando Peter va a salvar Juan Peter ¿cuál de los Peter? Tom Holland va a salvar a MJ y cinematográficamente claramente estaba telegrafiando que no iba él no iba a ser quien la iba a salvar alguien lo iba a interrumpir y efectivamente eventualmente Green Goblin lo interrumpe y es Andrew Godfrey que tiene su momento de redención al salvar a MJ y la película hace un magnífico trabajo yo diría un espectacular trabajo en establecer eso desde antes y cuando él logra salvar a MJ en este momento tan brutal de redención en donde él le pregunta a ella ¿estás bien? pero nadie lo está viendo ascender ella está viendo a todo el mundo Andrew Garfield que tenía los ojos llorosos y Andrew Garfield se merece otra película de Spider-Man Andrew Garfield vamos a hacerlo de la película de Spider-Man mételo con Tom Hardy Sony tiene ahí a la gente le gustó tanto porque Andrew Garfield fue el mejor Spider-Man el problema el problema es que estuvo en las peores películas como les dije se robó todas y cada una de las escenas en las que estuvo todo lo que tiene que ver con los tres Spider-Man y la batalla final excepto justo el último momento que es cuando Toby interrumpe o detiene mejor dicho a Tom Holland para que no mate al Goblin que es una referencia a Spider-Man de Sam Raimi pero la toma es Tom Holland cogiendo el Glider alzándolo vemos a Andrew y a Toby lo va a matar sale Toby porque Andrew se quedó allá porque él no fue mientras él hacía eso y curaba el Goblin o le tiraba los West Shooter y lo y lo amarraba debieron establecer antes que se le acabaron los West Shooter debieron establecer algo antes de que esta escena pasara para justificar que él no fuera allí y finalmente Tom Holland Peter Parker decide sacrificarse ¿de qué forma? haciendo que todo el mundo olvide quién es Peter Parker no es Spider-Man Peter Parker incluyendo el mismo Doctor Strange y esto es lo que hace que este Spider-Man se convierta por fin en Spider-Man un Spider-Man que está dispuesto a sacrificar tu vida mira como dijo Outmate esa no la original I believe there's a hero in all of us that keeps us honest gives us strength makes us noble and finally allows us to die with pride even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most even our dreams también la interacción entre Electro de Jamie Foxx y Andrew Garfield estuvo en la madre antes de que se cierren las brechas del multiverso vemos a easter eggs de personajes como Craven the Hunter si no me equivoco Black Cat vía Rhino esto es una película que hay que volver a ver o que comprar para parar esta escena y ver los easter eggs que trataron de poner ahí al final todo el mundo olvida quién es Peter Parker básicamente dentro del MCU Peter Parker no existe anymore y esto funciona como un pseudo reboot ya que Spider-Man sigue existiendo pero nadie sabe su identidad y esta escena del café que estuvo en la madre porque Peter le quería decir a MJ quién era él pero decide no hacerlo porque se da cuenta de que las personas que lo conocen pueden salir lastimadas y la escena que más me sorprendió ya yo sabía un montón de cosas de esta película que iba a pasar pero yo sabía que iba a cambiar el traje que iba a tener un traje más colorido que iba a tener un traje más Stan Lee Steve Deacon yo no sabía que iba a tener al Spider-Man por fin original dentro del MCU y lo tenemos y en Navidad I freaking love it y estoy tan emocionado por el futuro de Spider-Man no solamente por el de Tom Holland por el de Andrew Garfield y si me dan Tobey Maguire también me voy a emocionar obviamente estoy súper emocionado por Across the Spider-Verse las escenas poscreídas Tom Hardy está por allá probablemente por México y pues un pedazo de Venom se queda dentro del MCU me imagino que va a ser Secret War o va a ser Raven Last Hunt o va a ser Back in Black esas son mis apuestas y la última escena post crédito es el trailer de Doctor Strange 2 cool la mejor película de Spider-Man dentro del MCU la nostalgia y el entretenimiento son los factores que hacen que se eleve el filme y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Spider-Man No Way Home una B pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mark de CinePR y será hasta la próxima